Bienvenidos a Cat Juguetes. ¡Vamos, corre! ¿Qué, niños? ¿En qué atracción os apetece montar ahora? Queremos ir a la mansión encantada. Sí, que es Halloween. Será muy divertido. Mami, mami. A mí me da miedo. George, cariño, no te preocupes. ¿Qué te parece si nosotros nos montamos en los barquitos? Genial, mami. Bueno, pues nosotros nos vamos a comprar las entradas. Tenemos cuatro entradas para la casa encantada. Cuatro entradas serán diez euros. Aquí tiene. Que lo paséis bien. ¡Mamos, chicos! ¡Oh, cuánta cola que hay! ¿Podéis pasar? Aquí tiene mi entrada. Muy bien, adelante. ¡Oh, Peppa! ¡Nos hemos quedado las últimas! Tranquila, chicas. Si está, no da miedo. ¿Estás seguro, Don y Doc? Sí, mira. Y abren la puerta. Vamos, Peppa, entra. Que nos vamos a divertir. Tienes razón, Susi. ¡Oh, aquí no hay nadie! Peppa, ¿por qué no le das al timbre que hay en la mesa? ¿Yo? Eh... Bueno, está bien. Bienvenidos a la casa encantada. Hola, señor vampiro. Ya podéis subir al tren. Mami, ¿puedo sentarme contigo en el vagón? Claro, Peppa. Yo me pongo delante. Susi, tú conmigo, que te protegeré de los monstruos. ¡Ay, qué bien, Pedro Pony! ¿Estáis preparados para pasar lo monstruosamente divertido? ¡Sí! ¡Adelante! ¿Y ahora dónde vamos? ¡Ay, Pedro Pony! ¿Ahora qué va a pasar? No sé, Susi. ¡Campinos! ¡Nad Doc! ¡El hombre lobo! Tranquila, Peppa. Sí, este es un perrito como yo. ¡Ay, es un fantasma! ¿Queréis que abra la puerta? ¡Sí! ¡No os he oído! ¡Fantasmita! ¡Abre la puertecita! ¡Hasta la vista! ¡Tancas de ramas! ¡Batas de cabra! ¡Oh, no! ¡Ya no hay más días! ¡Ay, hay muchísimas ratas! ¡Ah! 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 ¿Os lo habéis pasado de miedo? ¡No ha dado tanto miedo! ¡Ha sido muy divertido! ¡Hasta la próxima, niños! ¡Vamos! Hola, ¿qué les apetece? Yo quiero un plátano con chocolate. Yo unos churros. ¿Y tú, pequeñín? Yo unas palomitas. Muy bien, ahora mismo te las pongo. ¡Qué buen olor que hacen! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Vamos hacia la Casa Encantada! ¡Mirad! ¡Pipe y sus amigos ya salen! ¡Ay, Susi! ¡Qué valientes, Danido! ¡Pues anda, qué pedroponi! ¡Papis! ¿Cómo ha ido en la Casa Encantada? ¡Nos la hemos pasado genial! Había vampiros, momias, calaveras, el hombre lobo y un brujo. ¡Ay, al final había una caída súper divertida! Supongo que con tanto susto os habrá entrado el hombre. ¿Os apetecen unas palomitas? ¡Sí! ¡Pues vamos! ¡Genial! Si quieres ser un cat fan, suscríbete al canal. Solo tienes que dar al botón rojo que pone suscribirse del canal Cat Juguetes. Así de fácil y gratis. ¡Y dale al like! ¡Nos vemos en el próximo vídeo, Cat Fans! ¿Y Cat Fans qué había encima del piano? ¡Espero vuestras respuestas!